Bueno raza, esto que voy a hablar va a ser sobre Zapotlán del Rey, mi pueblo querido, mi pueblo hermoso, es una chulada Zapotlán del Rey. Donde el día de hoy sale la Virgen del Templo, hoy Zapotlán del Rey se queda triste, sale la Virgen del Templo, hacia Chile a la Virgen y el Niñito a la Cañada. Hoy llegan aquí al encuentro, donde la Virgen se despide del Niñito y cada uno arranca su rumbo, muchísimas personas arrancan a la Cañada y muchísimas personas arrancan a Chila, se despiden del encuentro. Hoy los esperan en Chila con un jaripellazo, va a haber una toreada en Chila, llegando la Virgen va a haber toro raza para que asistan. Y en la noche en la plaza, va a haber baile en Chila, con la banda, banda San Miguel y se prendió el cerro compa. Y banda Pequeños Legendarios y Fuerza Máxima, no te lo puedes perder, totalmente gratis en Chila, Jalisco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!